En las profundidades de un laboratorio no bajo el sol del trópico, nació uno de los peces más extraordinarios que ha visto el mundo de la acuariofilia. Un pez que no solo nada, brilla. Su cuerpo resplandece bajo luz azul, como si la bioluminescencia fuera su naturaleza. Pero no lo es. Esta es la historia del Beta Glow, el primer beta transgénico fluorescente del planeta. A finales de los años 90, investigadores de la Universidad Nacional de Singapur introdujeron un gen especial en embriones de pez cebra. Se trata del GFP, una proteína descubierta de la medusa Aecorea Victoria, que al ser estimulada por luz azul o ultravioleta, emite un brillo verde intenso. Antes de continuar, te invito a suscribirte a BetasHC. Estamos a punto de llegar a los mil seguidores. No cuesta nada, es gratis, así que suscríbete y dale a la campanita. El propósito era crear un pez que funcionara como un biosensor ambiental, capaz de advertir la presencia de contaminantes tóxicos en el agua. Pero el experimento fue tan visualmente impactante, que el camino hacia la acuariofilia era inevitable. Tras años de desarrollos comerciales con otras especies, como danios, tetras y barbos, el Betasplendent fue finalmente modificado. En el año 2020, la empresa estadounidense Glowfish LLC presentó al mundo su nueva línea, los Glowfish Beta o Betas Glow, variedad fluorescente con colores patentados. No son pintados, no son teñidos, son modificados genéticamente desde el embrión. En el interior de su ADN se ha insertado una proteína fluorescente, mediante técnicas de biotecnología, como transgénesis medida por TOL2, o edición genética con CRI-SPR-CAS9. En los Betas, uno de los genes utilizados es la MITFA, encargado de regular la pigmentación de las células de la piel. Al integrar ahí el gen fluorescente, el brillo se expresa de forma estable y permanente en gran parte del cuerpo del pez, pero al exponerlos a luz azul o ultravioleta, el resultado es hipnótico, una luminescencia viva que emana desde sus células. Los estudios regulatorios en Estados Unidos y Canadá concluyeron que el Beta Glow no representa un riesgo para el medio ambiente ni para la salud humana, siempre que permanezca en entornos controlados como acuarios. En libertad, su brillo lo haría presa fácil. Su uso está probado únicamente para fines ornamentales. En 2023, un equipo de científicos logró insertar genes fluorescentes en Betasplendence usando NOKING, logrando transmisión hereditaria en su descendencia. Se reportó que alrededor del 16% de las larvas expresaban la proteína fluorescente, demostrando que esta modificación puede mantenerse de forma estable generación tras generación. Esto abre la puerta a que el Beta sea un modelo útil en estudios genéticos y biomédicos, al igual que el pez cebra. Algunos acuarios puristas consideran al Beta Glow una alteración innecesaria, otros lo ven como una obra de la biotecnología moderna. La realidad es que su existencia es posible gracias a décadas de investigación científica aplicada con precisión. No es un error de la naturaleza, es un testimonio del conocimiento humano. En el agua, el Beta Glow no solo nada, fluye, ondula y brilla como si llevara una galaxia bajo la piel. Su existencia es un recordatorio de que la vida puede ser editada, modificada y aún así absolutamente deslumbrante. ¿Qué tal te pareció el Beta Glow? Sin duda un pez fascinante que puede convertirse en el centro de atención de cualquier acuario. Si te gustaría tener uno, abajo te dejo los enlaces de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Contáctanos para hacerlo llegar hasta tu casa. Nosotros somos BetasHC y estamos a punto de llegar a nuestros primeros mil suscriptores en este canal. Suscríbete, es completamente gratis y disfruta del contenido que viene o explora todo lo que ya tenemos para ti.